Bueno, continuamos con las informaciones aquí en Cable Noticias. Fíjense que esto de los espacios deportivos o los espacios destinados a que muchas veces los jóvenes, los niños, incluso los adultos puedan practicar alguna disciplina deportiva, es un dato no menor para los tiempos que corren, más aún considerando que en esta época del año, en que hay un periodo de vacaciones de invierno, se necesitan o se requieren muchos espacios deportivos. Estamos con Javier Ramírez, concejal de Melipilla, para saber qué se está haciendo desde el municipio en torno a espacios deportivos nuevos, ya los que existen y que deben ser reparados, por ejemplo, Javier. Bueno, Julio, saludarte, darte las gracias por la invitación a Cable Noticias, que sé que es una instancia importante para poder conversar con nuestros vecinos. Y al hablar de espacios deportivos, Julio, yo creo que el diagnóstico que hemos tenido durante los primeros años de esta Administración Municipal es que están en pésimo estado. Y por lo mismo lo hemos expuesto como una necesidad prioritaria dentro del presupuesto municipal, el poder revitalizar espacios deportivos, que por lo demás no están dentro de la política pública del Estado, ni del Servio, ni del Ministerio del Deporte. El poder, una vez construidos los espacios deportivos como son las multicanchas, el poder mantenerlas. Entonces, ¿qué pasa? Llegan, se entregan a las comunidades, muchas veces a las juntas de vecinos, muchas veces a la misma municipalidad, pero quedan botados. Se roban los arcos, se roban al final todas las rejas perimetrales y quedan en el más absoluto abandono. Esto nos pasa en muchos sectores de Meripilla. En la población padre de Demetrio, nos pasa en la población Los Lagos, nos pasa en sectores del sector norponiente, donde hay muchas multicanchas que están destruidas y los vecinos así lo saben y lo han hecho ver. Por lo mismo, hemos tocado las campanas al interior del Consejo Municipal para poder privilegiar dentro del presupuesto municipal, que no es un gran presupuesto, pero sí podamos ejecutar obras con presupuesto propio. Se ha decidido el guardar a lo menos 200 millones de pesos de presupuesto propio para poder ir a revitalizar esos espacios deportivos, que va a ser por lo menos 5 urbanos, 5 rurales que ya han sido conversados al interior del Consejo Municipal, va a venir a mejorar un tanto estos espacios deportivos que están destrozados y que lamentablemente hoy día están en el más absoluto abandono. Y lo que también hemos pedido al interior del Consejo Municipal para que la administración también cambie un poco el switch, es que no sacamos nada, Julio, con construir espacios deportivos, pintarlos de verde como le gusta al alcalde y dejarlos votados. Acá necesitamos una política pública deportiva que acompañe a hacer deporte a nuestros vecinos. Y ojalá la oficina del deporte se coloque las pilas en este sentido y no solamente nos pongamos a regalar camisetas, pelotas o demás antes de la elección, sino que tengamos la posibilidad de hacer una estructura de deporte para que los vecinos, en cada una de sus villas, en cada una de sus poblaciones, pueda darle vitalidad. Ojalá competencias dentro de los mismos espacios entre las juntas de vecinos. Entiendo que Carabineros también está haciendo una muy grande labor en este sentido. Ya estuvimos asistiendo hace menos de una semana a un campeonato que se estaba desarrollando en el Parque de la Población Padre de Metro, en el Parque Bruce. Y esto es parte de la política deportiva que hay que generar en torno a estos espacios que deben ser revitalizados. Una buena noticia que aprovecho de contarle también a nuestros vecinos, es que hace no más de una semana aprobamos, dentro del Consejo Municipal, la licitación de la revitalización de la cancha de los poetas, que es una cancha que estaba absolutamente botada a julio, que lamentablemente estaba sirviendo de espacios de inseguridad para los vecinos, donde se juntaban pandillas, donde lamentablemente se prestaba para la comisión de delitos. El poder revitalizar estos espacios nos ayudan a la seguridad pública, a la sensación de seguridad pública, nos ayudan a la vida en comunidad. Por eso es importante poder avanzar, en poder regenerar estos espacios que lamentablemente están destrozados. Yo creo que el generar deporte, 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 nos ayuda mucho, no solo en calidad de vida, en convivencia de la comunidad, sino que también en avanzar a los temas de inseguridad que hoy día se sienten en muchos barrios. Yo echo mucho de menos y la verdad que yo tengo una escuela bien deportiva, a pesar de que soy gordito y chiquitito, pero soy de una escuela bien deportiva, que es la que me imprimió don Eduardo Vallea en el colegio Melipilla. Y de verdad, yo siempre estoy señalando, y echo de menos, cómo hacía jugar a los niños en la plaza de armas, cómo teníamos campeonato de básquetbol y traíamos alegría a Melipilla. Yo de verdad que esto echo de menos y propicio que esto debe ser parte de nuestro Melipilla. Debemos levantar, generar todas las instancias para que de verdad exista una política pública deportiva y no solamente estemos esperando que los domingos debamos visitar las canchas, sino que poder levantar el básquetbol como se ha estado tratando de hacer, el voleibol y otras disciplinas que yo sé que se están realizando, como el tenis de mesa, que nos da tanta alegría también, donde tenemos campeonas, gente que está hoy día participando a nivel internacional. Es importante poder resaltar, poder no solamente apoyar a ciertas ramas deportivas, sino que también generar toda una política pública que nos ayude a poder levantar Melipilla en este sentido, Julio. Bueno, yo le escuché atentamente su exposición y aquí comienzan las preguntas ahora. Ahora, cuando yo lo escucho hablar del tema del deporte y los espacios, me parece estupendo, pero yo hasta hace algún tiempo y a lo mejor las estadísticas me van a jugar en contra, pero ¿es idea mía o todavía hay carencia de canchas, por ejemplo, en algunos espacios, lugares no solo urbanos, sino que rurales también? Sí, hay carencia de canchas, pero también hay carencia de deportistas. Yo creo que... Ah, nadie va a jugar ahora. Es que lo que pasa es que quién debe propiciar esto, y es lo que yo señalo, no solamente lo estoy diciendo acá, lo he señalado al interior del Consejo Municipal, es que debe haber una oficina del deporte que de verdad mueva las aguas en temas deportivos. O sea, usted dice que la oficina del deporte no funciona en nada. Yo, desde mi punto de vista, creo que recién hay un despertar de tanto reclamo al interior de la oficina del deporte. Yo entiendo de que no sacamos nada con construir o revitalizar o hacer una inversión importante en espacios deportivos, si es que acá no generamos campeonatos, no generamos disciplinas o monitores que puedan de verdad llevar zumba a las vecinas, que puedan llevar un campeonato o las escuelas de fútbol a las poblaciones, u otras disciplinas que de verdad deben ser apoyadas, porque todos entendemos que se necesita recursos, no solamente económicos. Necesitamos la implementación deportiva. Y es por lo mismo, Julio, que yo propicio que no solamente necesitamos hacer esta gran inversión para nosotros, que es más de 200 millones de pesos, o la inversión que se va a hacer en Los Poetas, que es casi 30 millones de pesos, si es que la oficina del deporte no se coloca a las pilas y coloca a generar una política deportiva al interior de estos espacios para que no se mueran y de verdad sean ocupados como deben ser.